hola mi nombre es Katherine Ramírez estoy con ustedes para hablar acerca del branding personal y la inserción en networking ahora vamos a ver un poco de lo que es branding personal qué significa ser una marca personal cómo lo vamos a ir manejando y por qué es tan importante tener una marca personal y dice que tan importante es trabajar nuestra marca personal a nivel de redes sociales estamos en una era en la cual todo es digitalizado todo es a través de la tecnología tenemos un estudio que dice que más de la mitad de los casos de personas que no han recibido una promoción ascenso o no fueron contratados en un trabajo se ha debido a que los empleadores vieron algo dentro de sus redes sociales no que no era consistente con la imagen que aparecía no solamente es parecerlo sino también serlo dentro de las redes sociales más usadas más comentadas y que día a día y cada dos minutos o cinco minutos tú lo estás revisando es el tema de facebook del tema de instagram el tema de lingue ni no entonces son redes sociales que en el día a día para nosotros como reclutadores como personas buscadores de talento es una herramienta en la cual nos dice mucho de cómo es la persona entonces muchos creemos que cuando yo publico algo de acá hace cinco años atrás ya nadie lo va a ver o se olvidó lamentablemente todo queda dentro de una de una de una nube no por lo que toda información que tú vas a llenar en tus redes sociales por más privadas que sean siempre va a salir a la luz entonces la marca personal implica nuestro sello implica nuestra reputación implica nuestra nuestra forma de ser vistos para las otras personas por ende si nosotros queremos actualmente encontrar un trabajo que nos satisfaga a nivel emocional económico personal tenemos que cuidar mucho toda la información que vamos subiendo dentro de nuestras redes sociales fotografías tenemos que cuidar mucho que dicen los demás de nosotros si probablemente yo soy una persona en la que dice este yo no voy a tener facebook no voy a tener linkedin no voy a voy a desaparecer de las redes sociales pero siempre tenemos que estar atentos porque hay otras personas en las que vamos a aparecer probablemente como amigos probablemente una fotografía entonces no es que voy a desaparecer totalmente del mundo digital menos en esta época en la cual es nuestro día a día como veníamos comentando comentando por qué coherencia decimos que en linkedin tengo un perfil súper formal tengo una conducta intachable puedo llenar mi linkedin de datos de mi trabajo reportes entrevistas no todo a nivel muy formal pero mi facebook como es un tema de amigos es un tema de familia publicó todo lo que se me viene a la mente publicó tal vez ocasiones en las que no se me ve muy formal como lo vemos en linkedin entonces tenemos que hacer que esto sea coherente hacer decir y sentir lo mismo eso es lo que actualmente nosotros como reclutadores buscamos dentro de los de los talentos que queremos encontrar no la información que aparece sobre nosotros y de nuestra marca en la red siempre tenemos que asegurarnos que corresponda a la imagen que nosotros queremos dar si un reclutador quiere encontrarte por alguna u otra razón es fácil poner en google nombre y apellido y de alguna u otra forma siempre vas a aparecer en la red entonces la información que nosotros carguemos la información que otros puedan cargar frente a nuestra nosotros como persona siempre ya tenemos que ir cuidando y vigilando frente a eso ahora eso no quiere decir que no vamos a salir a divertirnos nos vamos a poner fotos de algún momento divertido de una ocasión de salida de algo pero siempre tiene que cuidar la formalidad y el respeto que nosotros como que queremos encontrar no ahora para qué sirve mirar las redes sociales de alguien que quiera a quien quiero contratar generalmente las empresas miran las redes sociales de las personas o postulantes porque quieren saber quién es la persona en verdad si es confiable si se va a integrar bien al equipo si va a poder interactuar bien con los clientes si va a poder cumplir los objetivos que nosotros queremos como empresa quieren saber si eres alguien con quien va a ser un gusto trabajar y esto implica que la marca personal al final es una para todos nuestros ámbitos de la vida ya sea a nivel presencial a nivel de redes sociales siempre tenemos que manejar o hacer la imagen de la misma persona no es válido y no es incongruente que una persona pueda decir que es muy respetuoso que es muy intachable mientras que en sus redes sociales promueve a otro tipo de cosas no una vez me pasó dentro de una entrevista que por un tema de familiaridad no podían ingresar a la misma empresa entrevista esta persona nos cae muy bien está dentro del perfil que buscamos no pero siempre vamos a ver el facebook que dice el facebook de esta persona y lamentablemente la persona nos había mentido porque tenía a un familiar directo en realidad su esposa trabajando dentro de la misma empresa no y él ha dicho que no tenía ningún familiar entonces son por esos tipos de razones que los reclutadores buscamos e investigamos mucho las redes sociales de las personas no porque nos interesa saber cómo tal a veces se encuentra muchas sorpresas a veces te das cuenta de que realmente es la persona como tal como se presentó pero para eso sirven nuestras redes sociales algunas ideas de cómo manejar nuestra marca personal a través de las redes sociales es que debemos tener mucho cuidado con lo que publicamos y dónde lo publicamos ya revisemos con frecuencia lo que aparece sobre nosotros en la web tenemos que tener un récord impecable y consiste en la imagen profesional que vamos a ir dando frente a nuestros reclutadores si mantengamos actualizados nuestros perfiles ahí es una recomendación que cada mes al menos en link en link que es una red mucho más formal más profesional que es lo que actualmente los reclutadores buscamos más o donde se da la mayor cantidad de iniciativas de trabajo búsquedas no entonces tenemos que ir actualizando lo si yo encuentro una persona que me dice que ha sido no sé egresada y su perfil tiene un récord de experiencia muy buena nos interesa la imagen no pero dice egresada pero esta información está del 2017 al 2020 ya se tituló pero no lo actualizó entonces ya hay que que te deja la sensación de que mira es egresado no busco esto mi perfil entonces pasaste desapercibido y ya no lo vas a tener entonces es súper importante estar activos dentro de lo que es las redes sociales es actualizar nuestra información probablemente este mes hice un curso de excel hice un curso de de no sé de word hice un curso de digitación hice un curso de redacción entonces todo lo que podamos hacer y todo lo que nos va a sumar a nuestro perfil profesional nos va a ayudar mucho a ser mucho más empleables a las otras empresas por eso es que es súper importante poder actualizar para fines de trabajo usamos una dirección de correo electrónico que sea seria y bastante formal ya recordemos que los correos electrónicos informales tipo tu gatita fiera tipo el amor de uno sé cosas que a veces nos inspiramos y nuestro correo salió así lo tenemos que cambiar dentro de nuestras redes sociales tenemos que manejar un correo mucho más formal eso va a hacer que los reclutadores tengan una imagen mucho más seria de lo que nosotros queremos tener no entonces el tema de la bolsa del branding personal es un trabajo en el día a día las redes sociales cambian todos los días y tenemos que estar dentro de la vanguardia sin embargo tenemos que mantener una imagen limpia un récord profesional y personal adecuado a lo que nosotros también queremos impactar y queremos dar a conocer frente a los empleadores si esto no quiere no quita de que no voy a ser una persona auténtica tengo que seguir siendo auténtico pero dentro del marco de lo formal del respeto y de ver qué es lo que quiero conseguir a dónde apunto no cuál es mi meta profesional y a qué tipo de empresa también quiero ingresar entonces recordemos que el branding personal dentro de las redes sociales es mantenernos actualizados tener información correcta ser personas auténticas y estar en constante vigilancia acerca de lo que los demás puedan poner de nosotros y esto ha sido el módulo de branding personal muchas gracias